Querida familia, ¿qué tal estáis? Os mando un fuerte y cariñoso abrazo. Permitidme, antes de empezar a compartir con todos vosotros, daros las gracias de todo corazón por todo el apoyo, por todo el cariño que tenéis con el canal, con todo lo que humildemente vamos compartiendo, tanto de forma individual como con amigos y amigas que, en fin, que con su experiencia y su buen hacer tratan de compartir ciertos elementos que nos pueden ayudar a seguir creciendo, a seguir madurando internamente. Simplemente quería, antes de empezar, daros y mostraros mi profundo agradecimiento. Hoy vamos a tocar una temática que creo que es interesante. Percibo en muchas ocasiones que quizás está ciertamente distorsionado en algunos elementos, pero que vamos a intentar exponerlo de la forma siempre más sencilla y más práctica posible para que pueda tener una aplicación práctica en nuestro día a día. Hoy voy a hablar de la famosa ley de causa y efecto, también conocida como la ley del karma en Oriente. La mayoría de las tradiciones dhármicas hablan del karma. En sánscrito, karma significa acción y, por supuesto, también se le puede denominar la ley de retribución. Yo os diría que la famosa ley de causa y efecto es una de las famosas siete leyes herméticas. Evidentemente hay más, pero en esa obra tan excelsa de la cual os recomiendo, sin lugar a dudas, que es el kivalión, nos hace especial mención y especial relevancia. Esta ley que actúa de una forma directa en nuestra cotidianidad siempre ha sido descrita, siempre ha sido compartida por los grandes sabios, por los grandes maestros a lo largo de la historia y ha estado muy presente en todas las tradiciones espirituales, sin excepción. Incluso también la tradición espiritual que más nos toca, que es el cristianismo, hasta el siglo VI aproximadamente, que fue cuando Justiniano, de alguna manera, empleó el cristianismo como religión de Estado y ahí abolió cualquier signo que tuviera que ver con el alma, con la transmigración del alma, en este caso con la ley de causa y efecto, pero siempre estuvo presente, con lo cual tenerlo siempre, de hecho, por ejemplo, si uno lee con mucha atención la Biblia, en muchos pasajes se describe claramente esa famosa ley de causa y efecto, sobre todo a través de la cosecha y de la siembra, esa relación entre lo que sembramos, los frutos que recogemos, es un constante leerlo, ya os digo, en esa tradición bíblica. ¿Qué significa o qué es lo que nos muestra esta ley? Que como ley es inevitable, seamos conscientes o inconscientes de ella, la ley actúa siempre. De hecho, hay unos seres, los famosos señores del karma, que velan y custodian para que todas las relaciones de causa y efecto se cumplan y, evidentemente, permitan, no solo a título individual, sino a nivel global, que se mantenga un profundo equilibrio y una profunda armonía en todo el cosmos. De hecho, ese es el objetivo que tienen las leyes herméticas o las leyes universales. Actúan en sinergia, evidentemente no actúan de forma separada, sino que actúan siempre de una forma sincrónica para que todo, aunque nunca lo percibamos o pocas veces percibamos desde nuestra mente, que todo está en orden, de que todo mantiene un equilibrio perfecto, de que todo mantiene una armonía. Y las leyes se encargan principalmente de tal cometido. Como os decía, la ley de causa y efecto o ley del karma, lo que de alguna manera nos muestra y nos invita a la reflexión es que todo lo que de alguna manera sembramos en nuestra vida, es decir, la causa, siempre lleva consigo una cosecha, un efecto. Como os decía, seas o no consciente de ello. Es verdad que esta ley de causa y efecto o ley del karma no se ha entendido en muchas ocasiones bien, porque, de hecho, hablamos de esa expresión en el mundo espiritual de que tengo un mal karma, tengo un buen karma, de alguna manera como si los infortunios del destino, ¿verdad? O algún ser antropomórfico en el cielo nos enviara a ciertas experiencias que van asociadas precisamente si tenemos una experiencia en tono positivo o en tono agradable, pues expresamos, pues bueno, tengo un buen karma, ¿no? Tengo un golpe de suerte. Y si de alguna manera vivimos una experiencia dolorosa o más restrictiva en nuestras vidas, que las vamos a vivir, pues nos ha tocado vivir un mal karma. Todo eso no tiene nada que ver, eso es erróneo de por sí, es decir, la ley no determina si es bueno o malo. La ley de causa y efecto lo único que nos incide y lo que nos invita a darnos cuenta que es en esa causa que tiene una frecuencia vibracional, lleva consigo su correspondiente efecto, con la misma frecuencia vibracional que se generó en origen la causa. Por tanto, si hablamos de vibración no es que sea mejor ni peor, sí que podremos hablar de que existen relaciones de causa y efecto con alta vibración y evidentemente las que se acerquen más al amor, a esas virtudes evidentemente que están más asociadas a la consciencia, pues evidentemente tendremos una frecuencia vibracional de esa relación de causa y efecto más útil versus esas relaciones de causa y efecto asociadas evidentemente al dolor, al sufrimiento, al miedo, etc. Pero no lleva consigo que sea un mal karma. ¿Cuál es el sentido profundo de la relación de causa y efecto? Simplemente lo tenemos que ver como un aprendizaje más, como una oportunidad de crecimiento. Es decir, de alguna manera las relaciones de causa y efecto que vivimos en nuestra cotidianidad y que nadie está exento de vivirlas porque las creamos nosotros mismos, no vienen de fuera, es interesante percibirlo, nos invita a darnos cuenta de cómo estamos viviendo en este aquí y ahora nuestras vidas. ¿Por qué en este aquí y ahora? Porque en este aquí y ahora nosotros lo que estamos recibiendo en forma de experiencias son los efectos que en algún momento generamos nosotros con unas causas. ¿Y cómo generamos esas causas? Pues de múltiples formas. Puede ser a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras palabras, por supuesto a través de la forma en la que nos sentimos, nuestras acciones evidentemente. Insisto, consciente o inconscientemente. Evidentemente buscamos cuando estamos en el trabajo interior que nuestra vida cada vez más se inunde en base a la consciencia, en base a la atención, en base a la presencia. Por tanto, estaremos en mayor disposición de poder percibir qué es lo que creamos a cada instante, qué es lo que estamos co-creando en este aquí y ahora. Pero, evidentemente, fruto de nuestra inconsciencia, de nuestros automatismos, de nuestra forma de vivir, muchas veces tan rápida, diría yo, dormidos en muchas ocasiones, pues hace que vayamos creando nuestra realidad y no nos vayamos dando cuenta que los efectos que nosotros vivimos en esas experiencias tengan que ver con la forma en la que generamos nosotros mismos las causas. Por lo cual, estemos atentos y muy conscientes, luego veremos qué podemos hacer con todo ello, pero que somos nosotros los responsables, los protagonistas, como no puede ser de otra forma, de nuestra creación, de nuestra realidad. Y esa realidad se ajusta en base a lo que creamos y a lo que vivimos, que son las causas y son los efectos. Como os decía, la forma de crear la realidad en base a las causas y a los efectos, podríamos decir que tiene como tres tipologías para que lo podamos comprender bien. Puede ser que en esta vida, a lo largo de esta existencia, en la que seguimos en esta terrenalidad, nosotros creemos nuestras propias causas y los efectos de esas causas que hemos generado en esta vida los podamos vivir en forma de experiencias en esta misma encarnación. Siempre os pongo el mismo ejemplo, pero para mí me resulta sencillo. Evidentemente es un ejemplo sencillo, básico, primario, pero que evidentemente se podría extender a cualquier otro tipo de ejemplo. Pero si nosotros, por ejemplo, yo tengo este bolígrafo ahora mismo en la mano, si yo lo dejo caer, como podéis ver, la causa es clara, yo he dejado caer el bolígrafo y el efecto ha sido que ha caído el bolígrafo, en este caso, encima de la mesa. Evidentemente esta causa y este efecto se ha dado en este aquí y ahora y ha sido visible para nosotros en esta vida. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que muchas de las relaciones de causa y efecto no solo las vemos en esta vida, es decir, que podemos percibir que las hemos creado y experimentado en esta encarnación, sino que sucede que las causas posiblemente las hemos materializado en vida anterior y en esta vida, en esta actual encarnación, lo que estamos es viviendo, experimentando los efectos de esas causas que generamos en otra vida. Esa sería la segunda tipología dentro de la gama de las relaciones de causa y efecto. Pero los maestros nos dijeron que hay otra tercera tipología, es decir, que nosotros hayamos realizado, materializado nuestras causas en la presente encarnación, pero que los efectos, es decir, el resultado, la acción de esa causa que hemos hecho en esta vida, insisto, no la vivamos en esta encarnación, en la presente vida, sino que sus efectos la viviremos para la siguiente encarnación. También es cierto, también es cierto que, y estamos percibiendo, y lo sabéis todos, que el tiempo espiritual, sabéis que hay un tiempo espiritual, un tiempo circular, un tiempo que vive y mora en el aquí y el ahora, y otro tiempo cronológico, que es el que de alguna manera percibimos como pasado, presente, futuro. Es verdad que los tiempos en los que estamos viviendo fruto del desarrollo en conciencia de la humanidad y hacia dónde va la humanidad, hacia ese nuevo cambio de humanidad, entrando ya en una nueva era, en una nueva raza humana que va a vivir y vivirá desde un lugar mucho más íntimo y sagrado, bien, todo este proceso que estamos viviendo, vibracional en la Tierra, de ascensión de la Madre Tierra, de cambio vibracional, de ascensión, también diría, hacia otra dimensión, está generando que el tiempo espiritual vaya más rápido que el tiempo cronológico. Eso lleva consigo múltiples elementos que afectan a nuestra vida, y una de ellas tiene que ver también con las relaciones de causa y efecto. Es decir, que como los tiempos se están acortando en base a que el tiempo espiritual está por delante ya del tiempo cronológico, las relaciones de causa y efecto cada vez son más instantáneas, cada vez pueden ser más visibles, cada vez tienen más la creación de la realidad en la presente vida. Evidentemente habrán algunas que las tendremos que vivir más adelante, pero estamos observando que cada vez más esas causas y esos efectos que vayamos a generar en la presente encarnación, veremos y experimentaremos sus efectos en esta vida. Con lo cual, tenemos que estar cada vez más atentos, tenemos que estar cada vez más conscientes, más diligentes para no relajarnos, porque lo que creamos en nuestra realidad se va a materializar de una forma muy directa y muy expresa en nuestra vida, recogiendo los frutos de las causas que nosotros mismos hayamos generado. Fijaros que, como os decía, no existe ninguna relación de causa y efecto que se pierda en el vacío. De hecho, todas las relaciones de causa y efecto que vayamos generando, insisto, desde nuestros pensamientos, desde nuestras emociones, desde nuestro sentir, desde nuestras acciones, palabras, omisiones, toda esa energía, todo ese paquete de información, todo ese acúmulo de vibración se acumula en el famoso cuerpo causal, es decir, el cuerpo, uno de los cuerpos espirituales, evidentemente, de hecho, lo dice la palabra, cuerpo causal, causalidades, es decir, toda esa energía se recoge ahí y no se pierde absolutamente nada, es decir, va con una parte de nuestra alma que es la encargada de manifestar, como no podía ser de otra manera, en forma de aprendizaje, todo lo que de alguna manera vayamos generando y como os decía antes, los señores del karma, es decir, unos entes de una profunda evolución son los encargados de que todo eso, todas esas relaciones de causa y efecto, pues puedan garantizarse y puedan desplegarse y puedan cumplirse, es decir, no se pierde absolutamente nada. Ante este escenario, ante lo que os he compartido, de lo que tiene que ver con la ley del karma, la ley de retribución o causa y efecto, ¿qué es lo que podemos hacer? Es decir, si ya sabemos que la ley opera, sabemos que la ley actúa, sabemos que, prestemos o no atención, vamos siempre a ser nosotros mismos los encargados de crear esas relaciones de causa y efecto, ¿qué podemos hacer para emplear la ley a nuestro favor? Para que la ley pueda actuar en beneficio nuestro y, por supuesto, en beneficio de todos los seres. Lo primero que siempre me gusta compartir es párate, serénate, aquiétate y observa con suma reflexión, observa con sumo detenimiento cuál es el tipo, cuál es, diría yo, el aroma de las experiencias, el tono de las experiencias que estás viviendo en tu vida. Es decir, en este aquí y ahora, piensa, reflexiona, observa en todas las dimensiones de tu vida, personal, familiar, laboral, en el ocio también, cuáles son las experiencias, las personas, situaciones, tus relaciones con el dinero, tus relaciones con, en fin, con todas las dimensiones de tu vida y percibe claramente cómo son esas experiencias que estás viviendo. ¿Eso qué te ayudará? Primero a tomar consciencia, es decir, aquí lo que estás viendo ya son efectos, es decir, vemos los efectos a través de las experiencias, con lo cual podemos ya dilucidar, podemos ya percibir que los efectos, perdón, que las causas que las generaron tienen la misma vibración de las experiencias que estás recibiendo y que estás viviendo en tu vida, que insisto, tú mismo las creaste consciente o inconscientemente. Por tanto, lo primero es observa, date cuenta, no para juzgar, no para etiquetar, sino para hacer una toma de conciencia que te permita abrir tu visión, que te permita abrir un campo desde ese testigo transpersonal, desde ese observador consciente para ir poco a poco creando paulatinamente la realidad en cada aquí y ahora que te permita poder desarrollar y que te permita crear en conciencia. Y ahí está el primer paso. El segundo elemento, lo que tenemos que hacer, y esto no solo tiene que ver con la ley de causa y efecto, es ir paulatinamente, ir subiendo nuestro estado vibracional. En la medida que yo voy profundizando en mi cuerpo físico, energético, en nuestro mundo mental y emocional, voy entrando en mi dimensión interna a través del silencio, a través de la meditación, yo voy subiendo mi frecuencia vibracional, voy ampliando, expandiendo mi estado de conciencia y eso va a llevar consigo una transformación interior. Voy a ir cambiando mis pensamientos, transformando mis sistemas de creencias, empezando a transformar ciertas emociones que dirigían mi vida y poco a poco voy a ir sanando todo ese paquete, insisto que todos tenemos, todos absolutamente tenemos, pero que lo vamos a ir transformando en un material mucho más sutil, del mismo modo que seremos capaces de ir transformando interiormente nuestros puntos de anclaje de la creación de la realidad que llevarán consigo las correspondientes causas y los efectos que vamos a vivir serán de un tono diferente, atendiendo a ese cambio vibracional que vas a ir poco a poco consiguiendo y transformando. Por eso siempre os digo la importancia de subir, subir, elevar nuestra frecuencia vibracional porque va a hacer que nuestra realidad por completo cambie, digo la realidad externa porque es un reflejo de lo que de alguna manera nosotros interiormente vivimos, vamos a transformar esa realidad que nosotros hemos observado y que de alguna manera hemos tomado consciente. En tercer lugar y un tercer punto importantísimo no solo para esta ley es tratar de mantenerlos lo más atentos y presentes posibles. Yo sé que esto casi es un mantra ¿verdad? Pero y que muchas veces lo tenemos tan intelectualizado en forma de bueno, tengo que estar en el aquí y el ahora, tengo que estar presente y no le damos la importancia en la práctica que se merece. Tenemos que intentar en la medida que podamos ser auto-vigilantes con nosotros mismos ver cuando estamos volando ver cuando estamos viajando con nuestros pensamientos observándonos a nosotros mismos cuando estamos distraídos cuando estamos perdidos en otros mundos ¿verdad? Es ahí cuando tenemos que volver retomar el cuerpo ¿no? Habitar nuestro cuerpo y clavarnos mantenernos en la presencia desde ese estado desde ese estado de atención desde ese estado de atención plena de presencia podremos determinar sin lugar a dudas cómo serán las causas que nosotros vamos a generar con sus correspondientes efectos es decir si yo estoy despistado estoy enfadado estoy triste no digo que no podamos estar atentos o sea que no podamos sentir esos estados pero deberemos estar con mucha presencia y mucha atención para no mantenerlo constantemente esos estados porque lo que vamos a entrar es en espiral de crear realidades que vayan con esa frecuencia una y otra vez por lo cual en la medida que yo me mantengo atento presente podré darme cuenta de cómo estoy pensando podré darme cuenta de lo que soy capaz de expresar con mis palabras podré percibir claramente cuáles son mis acciones si realmente tienen una frecuencia vibracional más alta más densa bien el que está atento nunca muere decía el Buda ¿verdad? con lo cual importantísimo tener siempre en la medida que podamos esa atención muy muy presente en nuestras vidas y esa presencia que nos permita ser los observadores de lo que pasa en nuestro mundo interno y en nuestro mundo externo y finalmente ya para finalizar el último elemento que considero capitales en la medida que podamos en la medida que seamos conscientes de nuestra realidad de nuestro día a día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos trata en la medida de lo posible generar acciones virtuosas como se expresa en el budismo esas acciones que tienen alta vibración súbete al tren de la alegría trata de que esas acciones tengan siempre un beneficio no sólo para ti sino para los demás acciones donde se alejen de la envidia de la rabia del odio del engaño y apuesta por todas esas virtudes humanas de alta vibración como es el amor la incondicionalidad ¿verdad? ese amor compasivo la cooperación la colaboración el altruismo la generosidad ¿verdad? y en todas esas acciones vibracionalmente insisto tendrán sus correspondientes frutos ¿qué serán las experiencias que mañana vas a vivir? porque en este aquí ahora estás generando con tus acciones la realidad que mañana y digo en términos temporales para entendernos será otro aquí ahora evidentemente pero que mañana vas a recoger en forma de pues siembras ¿no? es decir ¿cuáles son los frutos que vas a recoger de la cosecha de alguna forma que generaste el día anterior? por tanto os diría trata de generar trata de co-crear acciones de alta vibración para entrar en una dinámica ¿verdad? de causas y efectos de una altísima y poderosísima vibración pues hasta aquí querida familia deseo de corazón que esta gran ley universal la ley de causa y efecto pueda ser sobre todo de mucha atención por parte vuestra y de tenerla en mucha consideración porque es ella evidentemente las demás leyes también están presentes pero es ella la encargada de alguna manera a través de nuestra propia generación de nuestras propias causas y sus correspondientes efectos la que de alguna manera determina esas experiencias que nosotros vivimos en nuestro día a día y que percibimos casi como efectos del destino o efectos de la suerte o de la casualidad ¿verdad? pues nada que ver todo tiene su sentido profundo evidentemente todo tiene un porqué y un paraqué y es aquí donde podemos prestar mucha atención hasta aquí querida familia os mando un fuerte como siempre y cariñoso abrazo muchísimas gracias de corazón y cariñoso